Bueno, no me la perdona, ¿eh? No, 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 Rocío Durcal ya está aquí, está con nosotros, es nuestra estrella invitada. Rocío, ¿cómo nos vamos a olvidar de ti? No, por si acaso, yo te lo digo. ¿Empezamos el programa? Empezamos cuando queráis. Venga, pues vamos a empezar el programa. Ala, un besito. Ya lo han escuchado al principio de nuestro programa, de nuestro dial, tal cual. Hoy estamos encantados de que esté con nosotros Marieta Rocío Durcal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos vosotros? ¿Qué tal todos los oyentes? Oye, estamos rezando todos un poquito para que te lleves ese Grammy, porque es la segunda nominación. La segunda vez. Yo ya tengo los dedos cruzados y todo. A ver qué pasa. Tienes competición dura, ¿no? ¿Tienes oponentes? Pues sí, pero, bueno, yo creo que no, está Julio, hay más gente, ¿no? Está Luis Miguel también, Joan Secada también. Joan Secada. Sí, desde luego. Pero ya es hora que te lo... Pero bueno, yo creo que a lo mejor con un poco de suerte. Porque hay que decir que el amor es, hay amores y amores, ha sido un rotundo éxito en toda la América Latina, ¿no? Desde Estados Unidos hasta abajo. Pues sí, falta un poquito de aquí que venga yo, ¿eh? Con el hacha, para ver si también funciona. Porque yo aquí en España ha estado funcionando un poquitín así, gracias a vosotros, pues vestido de blanco y como han pasado los años. Pero ahora, por ejemplo, hace tres días más o menos, que hablé con Miami, ya está la tercera puesta en primer lugar, que es Ike de Mí. Ike de Mí. Ajá. O sea que todavía es un disco... Que puede dar mucho... Que tiene todavía bastante que dar. Oye, la colaboración con Roberto Libi en este disco ha sido interesante, ¿cómo ha sido? Uy, sí, ya lo creo. Porque Roberto Libi es uno de los grandes, ¿no? Sí, ha sido muy interesante porque yo a la vez estaba trabajando, pero contigo con eso, procuraba pues estar bien de voz, ese tipo de cosas, que ya sabes que trabajando es más complicado. Pero de cualquier forma, maestro, Roberto Libi no me dejaba así. Yo, por ejemplo, estaba un poquito así tocada de los medios, porque venís de viaje y todo ese tipo de cosas. Pues no, no, no. Pues ya la semana que viene seguimos. O sea que ha sido un disco muy cuidado respecto a mi voz, que yo creo que casi se nota bastante. No hacerlo a la carrera, ¿sabes? Como casi siempre a veces pasa. Que está cuidado con mucho cariño. Y bueno, es un maestro muy estricto, muy perfeccionista, como casi todos los compositores, ¿no? Y los genes, así que, que son muy particulares y esa sensibilidad que tiene. Entonces, pues no es fácil, o sea, es fácil compenetrarte, pero es difícil a la hora de... Hay que tener paciencia, de si hay que grabarlo otra vez, en fin, de ese tipo de cosas. Bueno, hoy hemos roto, digamos, un maleficio que había, porque de las artistas grandes, 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 Rocío Durcal era la única que no había estado nunca en la cadena de Diablo. No. O sea... O sigo, pero de lejos. De lejos. Pero si yo sigo, bien, ¿sabes bien? Sí, porque además es curioso cuando un día te llamamos a México. Sí, sí. Estabas ensayando con los músicos. Sí, ahí había una escandalera, ¿te acuerdas? Sí, y además los músicos cantaron lo del cadena de Diablo. Sí. Porque siempre lo estaba yo diciendo, cómo era la sintonía, y entonces te lo tocaron por eso, para que lo escuchara. Oye, mucha gente dirá, Rocío Durcal, ¿cómo la queremos? Pero queremos que esté más en España. ¿Verdad? Pues sí, yo creo que este año ya es definitivo. Voy a hacer actuaciones por España, yo creo que regreso. Ahora me voy a lo del Grammy, y también a unas conversaciones con Juan Gabriel, que están pendientes para hacer nuestro próximo trabajo juntos. Y entonces, pues, a últimos de mayo, calculo más o menos, regresaré y ya empezaré a hacer las cosas de España. Eso, preparar un poquito, que ya lo voy a dejar un poquito ilvanado todo, para que luego no haya problemas. Hay que hablar muchas cosas con Rocío, que hoy es nuestra invitada, pero antes, por supuesto, su música, que es protagonista. El Que de mí, que es la tercera puesta en el Top Latin, supongo, que dentro de poco lo veremos, como tú sabes que en el programa repasamos la lista del Top Latin. Dentro de poco lo veremos escalar posiciones. Vamos a escucharlo, otro de los temas del Hay amores y amores. El que sigue con nosotros en nuestro dial tal cual. Rocío, tú tienes un ciclón de vida, quiero decir, estás por temporadas en México, por temporadas en España. ¿Cómo te planteas el año? A ver, hay ciclos forzosos, por decirlo así, porque hay épocas de trabajo en determinados sitios. Concretamente, ahora, cuando yo regrese el mes de marzo, lo voy a hacer en México, actuaciones, no de show, como lo que tengo montado, sino simplemente hacer palenques, que es un trabajo precioso, muy duro también. Solamente se canta con mariachi y supongo que a lo mejor conocerán lo que significan las peleas de gallos y todo eso, porque en Canarias también existen, pues eso es lo que significa un palenque. Ahí después de las peleas de gallos se presenta una atracción, se ha presentado a muchísima gente, yo llevo mucho tiempo haciéndolo. Pero para no mezclar los shows, digamos, con músicos, mariachi y todo eso, somos 31 personas. Con los palenques, pues lo voy a hacer separado, porque si no es mucho jaleo. Y bueno, pues... Y luego vienes a España. Y luego, atención, hay que decir que viene a España, viene de conciertos. Te quería decir lo de los espacios. Cuando vamos a Sudamérica es una fecha determinada, por ejemplo, esto que te decía yo de marzo, es porque siempre tengo dos fechas en México que son importantes. Esas que son palenques y actuaciones, digamos, si te contrata una marca privada, porque es para sus empleados que quieren hacer una actuación excepcional, y no sé qué, pues a Paloma, a mí, a la gente que estemos libres, ¿no? Entonces ese tipo de cosas. Y luego ya está la parte desde octubre, un poquito más, desde noviembre hasta diciembre, que es donde se suele hacer las actuaciones en México y a los conciertos. Y decíamos... Pues lo divido en dos partes, aparte de Sudamérica y Estados Unidos. Y decíamos que en España este verano, ¿no? Sí, este verano, si Dios quiere, ya sí. ¿Tienes que hablar? ¿No me matéis? ¿Cuántos años? Hace bastante, porque era complicado por toda la gente que llevo y todo eso, y como las cosas a nivel de actuaciones en Gales y todo eso, ha cambiado bastante también, ha cambiado mucho. Y bueno, pues hay que saber cómo se presenta el espectáculo, saber que también tienes que trabajar para la gente, que es una que compran tus cintas, que tienen menos dinerito que otra gente, en otros sitios, en otros locales. Todo eso, mirarlo. Por eso también he tardado un poquito más, porque estaba diferente la cosa. Bueno, como la cadena dial será la emisora oficial de todos los conciertos que va a dar en verano, Rocío Durcal, ya informaremos puntualmente de dónde actúa cada uno de los conciertos, y seguro que iremos a verla en más de un sitio. Sí, 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 a eso espero. Sí. Nos va a gustar, verás. Oye, Rocío, ¿qué queda de esa chica prodigio que empezó en el cine? ¿De cine ya nada? Pues ya hace, fíjate, un montón de tiempo. Yo al cine le debo bastante, aunque lo que más le debo es a la canción, que es como en PC, ¿no? Pero en esa época, como tú sabes, se nos lanzaba de una forma diferente, a los nuevos valores, se nos lanzaba a través de la pantalla grande, cinematográficamente, entonces era otra forma de lanzamiento. Y pues he hecho como 14 películas, he hecho también tres obras de teatro, que han sido muy importantes en todos los niveles, porque a mí me ha servido para el cine, el teatro, y me ha servido también para la obra de interpretar mis canciones. Pero, pues quién sabe, no sé, antes de que decida tirar la toalla, a ver si hago una película. Estaría mal. Rocío Turcalo, hoy va a seguir con nosotros en el programa, ¿eh? Se va a quedar con nosotros en el programa. Todo, todo lo que quieras. Así que dentro de un ratito seguimos charlando con ella. La familia te sigue llamando Marieta, ¿no? Sí. El término Marieta es... Me llamo María de los Ángeles, que es muy largo. Y de pequeñitos vivimos en Valencia, que mi padre trabajaba ahí, en la de Cabo. Entonces, pues en el colegio y todo eso empezaron mis hermanos a llamarme Marieta, Marieta de Mari, María. Y así me quedé. Oye, tú has tenido mucho de mujer protesta en tiempos del franquismo. Dijo que cuando. Cuando te pusiste a las dos funciones de teatro. Ah, sí, sí, claro. Pues eso es un orgullo para mí. Ahora lo dices con orgullo, pero en aquel momento fue duro, ¿no? No, siempre lo dije. O sea, yo me parece que aunque la imagen que se tuviese de mí o de otras personas, ¿no? Porque si te era franco no quería decir... Porque te habían preguntado lo que opinabas tú, referente al régimen que estabas viviendo y el trabajo que hacías. Es independiente. Pero en esa ocasión que tuve la oportunidad de poder colaborar, ¿eh? Porque sí, realmente era beneficioso para los actores y una de las funciones que era muy pesado, el día de descanso. En fin, una serie de problemas que existían que me presté gustosa. Me parecía muy importante. Había gente que venía de provincias para ser actor y con 300 prestas diarias no podía. Si quería tomar una Coca-Cola, pues es que no podía. O sea, si pagaba su pensión y además unas clases o lo que fuera. O sea, eso es lo que también se procuró hacer. No se consiguió todos los puntos que teníamos ahí previstos, pero se consiguieron algunos. ¿Y te queda algo de ese espíritu combativo? Yo siempre soy así. Yo cuando quieres, tú me llamas. Yo siempre estoy dispuesta. Todo lo que sea injusticia o que tenga uno que reivindicar ciertas cosas, porque son importantes para las personas que trabajan, ¿no? Y son seres humanos igual en cualquier trabajo, ¿no? Yo estoy dispuesta a siempre colaborar. ¿Te ha pesado la etiqueta que te pusieron de la novia de España? Porque en medio de España estaba enamorado de Rocío Durkart. No, no, a mí me parece maravilloso. Es más, espero seguir siéndolo. A mí me encanta ser la novia de todos. Y también son palabras muy bonitas, ¿no? Como se empezó tan jovencita. Es muy hermoso escuchar a veces parejas ya maduras que se casaron porque te conocieron en el cine o yo qué sé qué, ¿no? Es muy bonito. Tú viste una etapa discográfica un poco tímida. De pronto... No era discográfica. Sí, era un poquito de todo, ¿no? De pronto surge una colaboración con Juan Gabriel, un tema, el Fue tan poco tu cariño para mí. Ajá. Y de pronto, este país descubre las rancheras el abogado de Rocío Durkart, ¿no? Pues ya las conocían, pero yo creo que de esa manera cantabas, ¿no? La verdad, porque yo me acuerdo que en mi casa siempre también se han escuchado. Pero sí fue un gran acierto el hacer las canciones con Juan Gabriel. Hice muchísimo trabajo, o sea, trabajé muchísimo por el norte, por el sur, por Cataluña, por Levante. En fin, una cantidad de sitios inmensos. Y luego vino... Gracias a las rancheras también, porque yo no era conocida discográficamente, como sabes, y eso fue lo que me dio la oportunidad de ser conocida discográficamente, porque salían los discos de mis películas, pero era otra movida, otro rollo. Luego vino el Me Gustas Mucho, La Muerte del Palomo, Volumen 2, Tres, cuatro, cinco, con Juan Gabriel. ¿No te dio un poco de apuro ir a México a cantarle su propio folclore, Rocío? No, al principio me da un poco de miedo, más que nada por respeto, ¿no? Pero sigo siendo muy respetuosa, igual que he sido siempre, y creo que las cosas hay que hacerlas con sinceridad, sin tener necesidad de quitar el sitio a nadie, ni que tú lo hagas mejor, ni que el otro lo haga peor, porque yo creo que cada uno en este mundo tiene su sitio, y es... Cabemos todos. ¿México te siente más mexicana o española? No, saben que soy española, pero ten en cuenta que es de muy pequeña que me siguen, y ya cuando crucé el charco por primera vez tenía 17 años nada más, que fui con mi padre, y para trabajar en el DF tuvimos que ir a, pues, a que me dieran una autorización a la policía, porque era menor de edad, todo ese tipo de cosas, y desde entonces me agarraron mucho cariño, y siempre, y es una gente muy fiel, es una gente muy respetuosa, muy fiel, que es muy fiel a sus artistas y a su gente, entonces ellos te hacen también y se ven manteniendo su... Es un poco con sentido al público mexicano, ¿verdad? Sí, con sentido, sí. Oye, y se ha dicho mucho que, desde lo comentábamos antes al micrófono cerrado, desde la guirnalda, desde el Quédate conmigo esta noche, no trabajabas con Juan Gabriel. Sí. Ahora vas a volver en el próximo disco. Sí, efectivamente. Que sale en octubre, más o menos. Vamos a ver. Vamos a ver. Si lo grabamos, porque no hay que grabarlo. Pero, sí, después yo creo que como he estado haciendo, después de las rancheras termina complicado a veces el poder volver a grabar canciones, o melódicas, o como yo cantaba, no tenía un estilo definido, ¿no? Pero, por eso hacía, de repente hice dos LPs con Pérez Botija, que fueron fantásticos, y la gente le encantan esas canciones. Entonces, luego después, en fin, todo ese tiempo he estado también teniendo que grabar, porque, pues, al hacerte discográfico ya no puedes dejar tampoco abandonado el mundo de la radio, de vosotros, de la gente, ¿no? Rocío Durcal, oye, si rescatamos una canción de Juan Gabriel, ¿cuál te apetece? Además, por ejemplo, en vivo, de ese disco que no se ha editado en España, pero que sí yo tengo. Ah, pues ahí tenemos los dos juntos cantando tarde, me parece. ¿Lo escuchamos? Bueno, si quieres. Rocío Durcal Hoy es nuestra estrella invitada, ya tenemos muchas, muchas, muchas ganas de tenerla aquí en nuestro programa. También soy la consentida. Sí, aquí eres también muy consentida, es verdad. Rocío, ese disco de Juan Gabriel, nos habíamos quedado ahí, va a salir en septiembre de octubre. Lo hicimos así en... Un poquito a la ligera. A la ligera. Pero lo que sí es cierto es que voy a grabar. Para que los oyentes sepan... Pero no hubo ninguna pelea con Juan Gabriel. No, que siempre es lo que se pensaba, no. Él tenía dificultades con la compañía discográfica, que es la misma, que arregló ya el año pasado, si no me confundo, más o menos. Entonces, teníamos también pendiente nosotros un trabajo, o sea, porque en cada contrato de los dos estaba estipulada una cláusula que teníamos que cantar juntos, o tres de pena, o por lo menos dos, tres, o lo que quisiéramos, ¿no? Entonces, como estaban, había esos problemas, no pudimos hacerlo antes. Pero yo tampoco podía dejar de grabar, que es lo que te comentaba antes. Oye, cuéntame una curiosidad, ya si quieres, esta es muy personal. A ver. Muy personal mía. Es que tengo una curiosidad, en serio, se la voy a consultar ahora. En el álbum Jardín de Rosas, hay un tema que fue lanzado aquí en España, con Juan Gabriel, que no fue lanzado en México. Y en ese álbum, en la edición mexicana, había un corrido, que era el que abría el LP en México, que no estaba en la edición española. Ah, sí. Pues, ¿cuál sería? En el Jardín de Rosas. En el Jardín de Rosas. En el Jardín de Rosas con Juan Gabriel, aquí no. Pero ha habido también algún que otro disco que también ha pasado eso, ¿eh? Pero porque siempre Juan Gabriel a mí no me grababa diez temas justos, tampoco. Aunque a veces, o sea, intercambiar esta canción por la otra. Pero normalmente siempre he grabado doce temas que él también luego ha querido meter en otro lado, en fin, ese tipo de cosas que se hacen. Y también yo creo, pues no sé por qué es, yo creo que también es por ver si le gusta más a la gente de aquí esa canción que le puede gustar allí, ese tipo de... Ya es un poco... O sea, gusto del consumidor. ¿Verdad? Rocío Durcal, el nuevo álbum se llama Hay Amores y Amores, que ha sido un éxito... Yo no sé cuántos millones de discos llevan ya vendidos. Nada, nada. Nada más que te he pisado, si no. ¿Cuántos millones de discos llevas ya vendidos? No, muchos, muchos. Muchos en general. ¿En general como 30? Una burrada, sí. De las mujeres que más han vendido discos. No te da un poquito de... De miedo a veces, ¿no? Sí, a veces me han mirado eso y también cuando digo, uy, qué gente me conoce. ¿Y de premios ni se sabe los que tienes? Un montonazo. A mí me gusta mucho recibir premios también. Bueno, nosotros te damos... Tenemos... También en marzo estoy nominada en dos para la ACE. Para los premios ACE de los críticos de Nueva York. Sí, los críticos de Nueva York, que será en marzo, por dos. Bueno, nosotros vamos a dar un premio que supongo que es más importante que todo lo que te den fuera. Y es el cariño de toda la gente de España... Claro que sí. ...que te quiere incondicionalmente, que está contigo incondicionalmente y que espero que te lo lleves para allá. O sea, que si no te dan el Grammy, que tú sepas que en España se te quiere mucho. Yo también lo sé. Yo os quiero mucho también a todos y... Pues mira, yo voy a... Este verano, si Dios quiere, voy a... A ver si me quito la espinita esa que tengo, para que no os enfadéis. Rocío Durcal, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y a ti. Amor, tranquilo, no te voy a molestar, mi suerte estaba hecheada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad, la misma hora, el mismo que me va. No te vas, no hay cuidado, no te culpo en el pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí, llorará y ya no seré tuya. Seré la gana, bajo la lluvia y baullaré con ti.